Buenas tardes señores, bienvenidos a Rafinería Esmeraldas. Estamos en la unidad de CETRIA, que es donde se almacena y se preparan los combustibles, para el despacho por llenaderas, poliducto o balado. Durante el programa de rehabilitación y sostenimiento de Rafinería Esmeraldas, a nivel macro les puedo indicar, en donde está pintado de amarillo es donde se hizo la rehabilitación. Entonces la rehabilitación fue realizada en parte de las plantas, no es un cambio completo al 100%. La Rafinería Esmeraldas está operando, está dentro de los estándares establecidos. La unidad de FCC, como les había indicado, es parte del proceso de refinación. En este momento la unidad de FCC, como ustedes pueden ver y todos conocen, hay puntos calientes. Estos puntos calientes se detectaron justamente a través de nuestras inspecciones de turno. En la unidad se presume que son fisuras en el reportario, en el interior de las paredes del sistema reactor generador, causado por las siguientes posibilidades. En este caso nosotros debemos realizar una revisión, una inspección, para determinar a qué se debe. Las posibles causas pueden ser, posibles causas, los movimientos telúrbicos que tuvimos en el 2016, también los paros emergentes que hemos sufrido. Ciencias tomadas para mitigar los puntos calientes detectados a través de frecuencias termográficas, lo que les decía ahí, el licenciante UOP recomendó enfriar con vapor de media presión para bajar la temperatura. Como ustedes pueden ver, estamos inyectando vapor para seguridad de todos. Si el equipo no estuviera en condiciones de operar, ténganlo porque es seguro que esto debería parar. Dentro del estudio técnico que se ha realizado, la temperatura no debe pasar de... 180 grados. 180 grados. En el caso de un apagón como el que surgió en junio, ¿cuánto tiempo se demora en volver a empezar toda la planta, en reemisión toda la planta? Ya, el arranque de una planta va a depender mucho de que si el apagón nos dañó nuestros sistemas. Sí, el apagón generalmente por los paros súbitos, muy fuertes, al interior se golpea los equipos y a veces se rompen. En el mejor de los casos, empezaríamos nuevamente a arrancar, es a los dos días las primeras unidades. Y de ahí consecutivamente se va arrancando las siguientes. O sea, no se puede arrancar, así como se apagó igual. O sea, tiene que ser un proceso controlado. Bueno, la tanquería como tal, bueno, ya van ustedes a observar, tenemos muchas oportunidades de mejora en lo que se refiere al tema de tanques. Tenemos en este caso el apoyo como tal de la gerencia general, la gerencia de transporte para gestionar el tema de préstamo de otros tanques, ya que los nuestros están suspendidos con un contrato y no hemos podido intervenir. Es un plan de mantenimiento de varios tanques, son como... ¿Cuántos? Sí, es más o menos un 50% de los tanques de refinería, por lo menos. Son como 74 tanques de diferentes tamaños, o sea, es una cantidad importante. El sistema contra incendios, compañero, tiene ya casi 40 años. Es obsoleto, pues. Mira, hace muchos años atrás se presentó un informe de la Universidad de Huelva, todo el mundo lo conoce. ¿Qué se hizo con ese informe de la Universidad de Huelva? Absolutamente nada. ¿Qué decía el informe? El informe decía que había muchos compañeros que están afectados en su sangre y muchas otras afectaciones más. Hace mucho tiempo nosotros no teníamos un chequeo médico, recién lo teníamos hace algunos meses, compañero. Eso no puede ser posible, donde se ha gastado 2.200 millones de dólares que no se haya atendido la salud de los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!